Ayer dábamos una pequeña crónica de un suceso que nosotros dijimos, nosotros lo dijimos vergonzoso, un suceso vergonzoso como sonorenses, un suceso vergonzoso como para las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo del gobierno estatal, cuando un abogado, el abogado Carlos Amaya, quien es una persona con discapacidad, básicamente le falta una pierna, pues fue obligado por un juez a estar de manera presencial en una diligencia en un juzgado civil o mercantil, creo, perdón, de Ciudad Obregón, que están ubicados en el edificio del gobierno del estado en la parte del tercer piso. Y pues este abogado, al ser una persona con discapacidad, pues no podía llegar hasta allá y tuvo que contratar un ambulancia, tuvo que contratar unos camilleros para que los subieran prácticamente a peso a cumplir esa diligencia, porque no hay instalaciones, no hay elevador, no hay cómo subir allá para las personas con discapacidad en pleno siglo XXI. Quiero precisar que, bueno, buscamos a las autoridades del estado, al DIF, que hay un área especial, específica para atención de los derechos de las personas con discapacidad. En esta política extraña que tienen de dejar pasar las cosas, pues no pudimos tener respuesta de algún funcionario autorizado para que nos diera su versión o si se va a corregir este tema. Por eso le pedimos a un especialista en el tema, nuestro especialista en temas, entre otras cosas, el señor Veneno, Aldo Castro, que es especialista en temas de discapacidad activista en la lucha de las personas con discapacidad por sus derechos desde hace muchísimos años, pues nada más y nada menos porque él tiene una hija que tiene, padece una discapacidad y pues se tuvo que poner a luchar por los derechos de todos. Aldo, ¿qué sentiste ayer cuando vimos este video, esta situación tan lamentable, tan vergonzosa? ¿Qué es lo que podemos concluir de este tema? Buenos días, Jorge. Buenos días, auditorio. Ayer, por la mañana que escuchaba y veía tu programa, sentí mucha impotencia, sentí mucha rabia y sentí muchas ganas de seguir luchando, de seguir luchando y de invitar a la sociedad en general a que pongamos nuestro grano de arena. No podemos seguir permitiendo esta opacidad en la que el gobierno del estado, los municipios y la propia federación están viviendo y que nos están haciendo vivir. Para empezar, este, el artículo primero de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, sanciona y obliga a la autoridad, en este caso al gobernador del estado, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Liz Sonora y a todas las autoridades involucradas en esto, a buscar la forma de sancionar a ese juez o a esa juez que hizo semejante aberración. Es una vergüenza. Y para empezar, este, el edificio principal del Supremo Tribunal de Justicia, los que han ido al Supremo Tribunal, se pueden dar cuenta de cómo les vale gorro. No les interesa y han pasado presidentes y presidentes y presidentes. Y la propia Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad establece ciertos parámetros para las rampas. No se están cumpliendo. Es una rampa que, de veras, es una vergüenza. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tengo entendido, no lo conozco personalmente, he oído muy buenos comentarios de él, pero que es una persona mayor. Espero que algún día le toque ir en silla de ruedas al Supremo Tribunal de Justicia a este señor, para que sienta en carne propia lo que está pasando. La propia ley, la propia ley de integración social de las personas con discapacidad, este, obliga al gobierno del Estado, y dice obligación, no es una opción para el señor gobernador, es una obligación encontrar los lineamientos necesarios y hacer todo lo correcto para que las condiciones para las personas con discapacidad, este, sean las óptimas, sean las máximas, sean las correctas, sean las que les den un trato digno y un trato justo. Hoy en la mañana, al estar siempre saco relucir al evangelio, y el evangelio de hoy nos habla sobre la la medida y la luz con la que debemos de actuar nosotros, y la medida y la luz debe ser actuar con misericordia. Aquí ni el gobernador, ni el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ni los juzgadores, ni el DIF, ni derechos humanos, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado, están actuando por misericordia para con las personas con discapacidad. Y con esa misma vara que miden, van a ser medidos en el momento propicio, eso sí ya se los puedo garantizar. Este, entonces, hay una ley, y esto se da mucho, ayer me comentabas que buscabas a Félix Higuera, Félix Higuera nada más va a ir a algún programa de radio cuando, cuando quiera lucirse. En este caso, como hay que asumir responsabilidad, no lo va a hacer, y yo te lo digo porque yo lo conozco hace muchos años. Y fíjate, Aldo, que el argumento que nos decían en DIF Sonora es que es un asunto de infraestructura, ¿no? Que no le competiría de manera directa, en teoría, a DIF, o a esta oficina encargada de los derechos de las personas con discapacidad. Lo decimos nosotros, bueno, y quién es el responsable de observar que se cumpla la ley, sino a qué es lo que hace. Si no están observando lo que nos comentabas el lunes pasado, de que se cumpla esta ley de las personas con discapacidad en cuanto al al empleo, por lo menos en las instituciones públicas, no están observando eso. Este asunto tan elemental, tan elemental como es que haya acceso a los jurados. Por supuesto, por supuesto que le corresponde al DIF. Uno de los entes que deben de participar en la integración del Consejo para la integración social de las personas con discapacidad y su desarrollo pleno, la cabeza principal es el DIF. De ahí sigue la Secretaría del Trabajo, sigue la Secretaría de Educación y Cultura y sigue la Secretaría de Salud. Y ello debe de estar encabezado por el señor gobernador. Este, ya tienen año y medio en el poder y no han hecho absolutamente nada. Nada han hecho. Aquí hay un papel bien importante que tenemos que hacer destacar. Los regidores de todos los ayuntamientos del Estado de Sonora tienen una responsabilidad igual o mayor, igual o mayor que las dependencias estas que acabo de nombrar, porque la ley de integración social de las personas con discapacidad establece que dentro de los 72 municipios debe haber un comité o una comisión que vigile esto. Les voy a poner como ejemplo, en el 2018 yo denuncié al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora porque no tenían rampa y no tenían estacionamiento para personas con discapacidad. Después de gastar, la respuesta de ellos fue que no había presupuesto para hacerlo y me puse a investigar y me encontré que acababan de comprar unas sillas de piel para los magistrados del tribunal por muchos miles de pesos cada silla y para eso sí había dinero para que estuvieran cómodos los señores, ¿no? Los denuncié en el ayuntamiento, los denuncié en el ayuntamiento y les pedí que cancelaran el Tribunal Estatal Electoral porque el edificio no cumplía con los requerimientos. Me dijeron que no lo podían hacer porque estaba el mal oro del presidente municipal que porque era un problema muy serio clausurar una oficina gubernamental. O sea, hasta ese grado llega. Entonces yo le pregunto a los regidores de los ayuntamientos qué papel están haciendo entonces. O sea, a ellos no les interesa. Hasta la fecha no he visto ninguno. El único que se preocupó por las personas con discapacidad fue Rosendo Arrayales en Obregón y ya ven todos los problemas que tiene el pobre Rosendo porque no les gusta que les digan sus verdades. Este no es posible también que Juan González en vez de estar financiando la campaña política del partido de su papá, este no vigile el cumplimiento de esos. Yo supongo que no les van a dar mochada en los edificios gubernamentales como les dan en los en la en lo en lo en el sector privado, ¿verdad? Cuando hacen las inspecciones. Este de entrada, de entrada, el el presidente del supremo tribunal de justicia debe de sancionar y suspender a esta a esta o este juez que hizo semejante infamia. Este y y el municipio de Cajeme si tanto habla de transparencia el alcalde de Cajeme. Lo primero que tiene que hacer, lo primero que tendría que hacer es haber clausurado ya ese edificio porque la ley es bien clara. O sea, no se puede dejar operar un un edificio público que no tenga elevador. Si son más de dos pisos debe de tener elevador. Si son dos pisos debe de tener con ciertas especificaciones y eso eso lo establece claramente. Y mientras los diputados y los regidores de los setenta y dos municipios, los treinta y dos diputados, treinta y tres que tenemos aquí en Sonora, este no se pongan las pilas y no actúen en consecuencia, no vamos a avanzar nada. Este el si debe el DICE es el principal responsable de esto y hasta ahorita no he visto ningún proyecto ni del gobernador ni del DICE de de establecer el consejo, de integrar el consejo para que es a través de ese consejo, se vigile el cumplimiento. Y por supuesto que Félix Higuera sí tiene responsabilidad aquí, que no se haga loco. Es parte de su responsabilidad garantizar las condiciones apropiadas para las personas con discapacidad. No te vayas muy lejos, Aldo. Señor Veneno, el Palacio de Gobierno, el elevador que está en el Palacio de Gobierno casi nunca funciona. Me tocó que una persona hace poco, un senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, quiso tomar ese elevador y se quedó atorado en medio. Fue un escándalo porque pocas veces funciona. Recuerdo que ese elevador lo puso Lourdes Laborín como presidenta del DIF por en la época del gobierno de Eduardo Burs, porque tampoco había. Entonces, no, 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 no estamos una... Mira, a mí me causa mucha, a veces, desesperación, Aldo, cuando el gobernador del Estado y todo el sistema de gobierno estatal dicen una sociedad que trata bien, dice, a sus animalitos, es una sociedad, digamos, sensible. No acuerdo exactamente cuál es la frase, pero Diosito santo, pues cómo estamos tratando a nuestras personas con discapacidad. O sea, sí que bueno. Ayer, precisamente ayer por la mañana, bien, supongo que es la casa del gobernador, no, no sé, será la casa del gobierno, promocionando a tres perros para que los adopten. Y yo le dije al señor gobernador, no es más importante, sin restarle mérito a los pobres perritos, no es más importante que promueva el derecho digno, el trato digno para las personas con discapacidad. Y este... Pero, como hice un comentario en Twitter, parece ser que al gobernador le gusta que le estén viendo la cara en público. Y lo dijo uno de tus entrevistados hace rato. Al gobernador le gusta que le vean la cara en público porque no hace absolutamente nada. Le presentan pruebas de los actos de corrupción y este es un acto de corrupción, este es un acto de discriminación, este es un acto que como ciudadanos no debemos de tolerar. Ese juez no debe de permanecer más en su puesto. O sea, hago un llamado estricto, un llamado fuerte, un llamado enérgico al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, aunque supongo que se lo va a pasar por el arco del triunfo, no el llamado este. Pero ese juez no, ese juzgador no debe de estar... O sea, quien se debe de encargar de hacer valer las garantías es quien las está violando. Ya te comenté en alguno de tus programas, me negaron el acceso a la información de cuántas personas están empleando en el Supremo Tribunal de Justicia y eso significa que no están cumpliendo con la ley. Esa es impera la ignorancia. Me llamó mucho la atención que el juez de distrito del octavo le negara la suspensión provisional al abogado cuando se le entregaron todos los elementos necesarios para que le garantice sus derechos. Habría que poner una queja. Yo invito al abogado de Ciudad Obregón a que ponga una queja en el Consejo de la Judicatura Federal porque se violentaron sus derechos y que se ponga otra queja. Hay otro consejo aquí dentro del Tribunal de Justicia. No sé quién esté ahorita ni qué intereses siga o si va a seguir los mismos intereses que la Contraloría o que la Fiscalía Anticorrupción respecto del actuar de ese juzgador. Entonces, es una vergüenza. Es una vergüenza el sistema de justicia aquí en Sonora, señor gobernador, y tiene que tomar cartas en el asunto. También usted, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, ponga en alto la confianza que los sonorenses, yo no lo conozco en persona, pero todo el mundo opinó muy bien de usted y quiero seguir dándole el beneficio de la duda. Yo estoy seguro que va a tomar acciones el abogado Rafael Acuña Griego. Yo lo lo he llegado a conocer desde hace muchos años, desde cuando yo era reportero y es una persona sensible, es una persona que sabe escuchar. Yo creo que sí, sí va a tomar cartas en este asunto. Señor Veneno, muchas gracias. Para que empiece a mostrar disposición el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que arregle la rampa del Supremo Tribunal de Justicia, que haga una rampa digna para las personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Órale, vamos a verlo. Muchas gracias, Saldo Castro. Nos vemos el lunes. Hasta luego, nos vemos el lunes. Hay muy buen tema para el lunes. Órale, muchas gracias, muchas gracias.